Y no pareces entender, honesto parecía ser Los miedos que viven en ti, susurran que quieren salir Sabes que pueden lastimarte, sabes que mucho puede importar Y no lo puedes ni sentir Voy cayendo, falleciendo, me he perdido todo No parecías engañar, pero lo pude adivinar Y todo lo que pude ver, mi sonrisa logró encender Sabes que no quise herirte, sabes que mucho puede importar Y no lo puedes ni sentir Voy cayendo, falleciendo, voy hundiéndome, quiero vivir Voy hiriendo, perdiendo todo Voy muriendo, quiero vivir Voy cayendo, falleciendo, voy uniendo Quiero vivir Voy hiriendo, perdiendo todo Voy muriendo, quiero vivir Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, yeah Voy cayendo, falleciendo, voy hundiéndome Quiero vivir, voy hiriendo, perdiendo todo, voy muriendo, quiero vivir